¡Suscríbete al canal! Pero vamos a ver, pues, gracias. El otro día nos lo dijeron, dice, un juego en el cual solo puede haber avance, hacéis que no hay avance y es por tu culpa, Ángel, normalmente. Eso no es verdad. Es por... ¡Wow! Ha habido unos reflejos serios. Normalmente es por tu culpa, no hay avance y lo sabes. Es una zona especial de desafío cooperativo, la pestaña... Tú, pero que es una zona de desafío cooperativo, vamos a hacérnosla. Pegatina nueva. A ver, tenemos que pulsar los botones. ¿Venga? Voy, voy. Te estoy esperando. No hay avance, no hay avance. ¿Cómo va a haber avance contigo? Perfecto. Pegatina gratis. Genial. Ahora hay que hacer Naruto. Ahora seguir la... Ahora seguir la... Ahora seguir la mierda esta. ¡Ay, qué buenos somos tú! ¡Cuidado, amigo! Tenemos que coordinarnos. ¡Uy, hay pegatinas! ¿Quieres las pegatinas? Siempre. Estamos flojos hoy de comentarios, ¿eh? Por lo que veo. Man, además, no podemos callarnos porque increíblemente este juego tiene copyright. Porque nos saltó una... ¿Qué dices? Tío, ¿no te acuerdas que nos saltó una mierda de copyright? ¿Pero por qué fue? Por las... Por las... Por la música del juego. Te lo juro, el punto YouTube lo reconoció. Reconoció. En la música del juego. ¿Qué es esto? ¿Una carrera? 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aparta, huevo! ¡Se me queman las rodillas! ¡Dios, cabal! ¡Acabo de ser totalmente arrollado por un monopatina 250 kilómetros por hora! ¡Jesucristo! ¡Que no viejas! ¡Que hay que empujar esta mierda! ¡Ay, sí! ¡Estas burbujas de bleh! ¡Cállate ya! ¡Con un roito de mierda! ¡Yo soy republicano, joder! Podemos contar tu anécdota y todo lo que te ha costado. ¡Dios, cállate ya! ¡Eres el primero de los creadores! ¡Conocerás siete más! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡No sé ni lo que ha dicho! ¡Ni siquiera sé si ha dicho creadores! ¡Creo que ponía conservadores! ¿Y quién se habla vos con el otro? ¡Hay que venir aquí para acabar la pantalla! ¡¿Por qué te has suicidado?! ¡Quería hablar con el puto rey! ¡Con el puto rey! ¡Ay, mira, hemos ganado un huevo! ¡Perfecto! ¿Hemos ganado un huevo? ¿Cómo nos lo comemos? O tú eres de esas personas que ya no come huevos Yo como huevos ¿Por qué siempre quedas primero? ¿Por qué todos los tontos tienen suerte? Hace poco leí un artículo que decía Es increíble Es que es increíble Volver a jugar libre Sí, eso es lo que estoy planeando hacer yo Tío, termina las cosas que empiezan Leí un artículo que decía ¿Cómo siendo tú más inteligente Que otras personas Te consiguen ganar las conversaciones? O las discusiones Con falacias, ¿no? Y la primera cosa que ponía en el artículo Era como El problema de los idiotas O de los ignorantes No me acuerdo cómo lo llaman Es que creen firmemente y ciegamente Lo que dicen Y si no puedes competir contra eso Y ya está Y yo con eso ya no volví a intentarlo nunca más Yo, de hecho, cada vez que me encuentro en una discusión ¿Qué es eso? Ya la ignoro Antes intentaba convencer a la persona Intentaba llevarla al terreno de la cordura Ahora me da igual Va a seguir equivocada Para siempre Hasta que quiera cambiar A mí me molesta Porque yo sé que tengo razón en algunas cosas Y la gente no lo quiere reconocer Dios mío, llena un submarín Acabamos de destruir un mono Bueno Mira, hay una pegatina ¿Cómo se llega a esa pegatina? Ah, así We are living in a yellow submarine ¿Tú crees que se refería a... A drogas ¿A drogas de verdad? Y a más duras ¿Ya había el concepto de submarino en... El concepto submarino es... Es proto-concepto ¿Qué es esa mierda? Joder, aquí vas a poner un bot de mono A ver, pon un bot de mono No, pero a triángulo ¿Un mono o qué habla ese humano? ¿Qué habla ese humano? Bueno, pues nada Pues muy bien El mono parece ser que... Se le ha olvidado el lujo humano Uy, jirafas Jirafas Madre mía ¿Cuántas cosas se pueden sacar aquí? Jirafas controladas por cadenas Tío, esto es una apología de los zoos A ¿Eh? ¿Cómo que A? ¿Cómo que A? ¿Cómo que A? ¿Cómo que A? Sí, es una apología de los zoos Gracias Apología total Una defensa ¿Querías decir crítica? No, quería decir apología Porque los zoos defienden tener a los animales encadenados Están viviendo en pinchos, tío Ya te digo yo Claro, tío, esto es un puto zoo ¡Wow! ¡Wii! ¡Yipi! Nos estamos enganchando Nos estamos enganchando En colas de monos De alguien ¿Cómo que los testículos, loco de mierda? Si no me llevo a enganchar a ti ¡No! No me puedo fiar de ti, tío No me puedo fiar de ti Tengo que engancharme en mis propias En tus propios testículos En mis propios testículos Eso es lo que tienes que hacer Engáchate en tus propios testículos Y deja los míos tranquilos ¡Ah! Vente para acá, vente para acá ¿Pero por qué? En tu mundo no hay bolitas para mí ¿Dónde estoy? No sé, yo estoy consiguiendo pegadinas A Cholón, tú ¿Dónde estoy? ¿Por qué no estoy? Has muerto, tú ¿Cómo? No lo sé No había nada que me pudiera matar aquí Había tantas cosas que te pudieran matar En todos los lados A ver, he cogido el cuello de la jirafa Y he muerto Por lo que veo ¿Cómo vas a coger el cuello? ¿Cómo vas a coger el cuello de la jirafa? No llegas Pero vamos a ver ¿Y yo qué hago aquí? Pero si estás ahí ¡Pero estás ahí! Lo sabías, ¿verdad? No, cabrón No, míralo Te ha cagado Te ha cagado Se ha escondido con el sombrito blanco y no se veía nada Camuflaje modo on Es que no me puedo mover Es que no me puedo ver Bueno, yo haré lo que siempre quería hacer Matarte lentamente No, no puedo moverme No puedo moverme No pasa nada Yo he venido aquí para salvarte, pequeño Mira mi muñeco Haré que mueras para que renascas Tío, quiero avanzar y no puedo por tu culpa Me estoy dejando la cabeza contra la puta Contra la puta mi jirafa ¿He muerto yo? ¿He muerto yo? ¿En serio? Tío, dale a la X o algo, por favor Ay, ya me acuerdo esto Hay que morir Tío, te odio He muerto por tu culpa Mira, otra vez No tenemos más continuos Se tira como un loco ¿Qué continuos? Tío, están rojos Una vez que están rojos Si morimos ahora Salimos al principio de la pantalla ¿Ah, sí? No es distante de empezar a grabar Que esto no es continuos infinitos Menos mal que hay un checkpoint cada 3 segundos, macho ¿Dónde? ¿Por qué intentas pollarte un mono por la axila? No me engañas, Mowgli Mira, me, 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 me ha empujado con suano al fo... ¡Aaah! ¡No! Vale, 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 vale Hay que hacérselo tú Estamos en rojo ¡A ver, no me engañas! A ver, engáñate, engáñate a su axila y foco a foco Solo saltar, ¿ves? En el momento clave Que no, que eso son tonterías Te enganchas al sobaco Que no, que no ¿Por qué lo haces tan difícil? Saltas y ya está ¡No! ¡Maldito! Yo, Zola Te perdonaré el haber estropeado una de mis creaciones Si puedes averiguar que estamos estando a Búfalo ¿Dónde estás? ¿Qué manía de violar animales? Zoflico de mierda ¿Viste lo que nos pasaron por Twitter? De, 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 de Dinosauriofilia o como fuese Paleontofilia, ¿verdad? Paleontofilia, sí Lo de, lo de, a quién le puede, que a quién le puede atraer estas cosas Si salió una, 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 una mujer imaginada Siendo violada por un ¡Tú, tú! ¡Otra carrera! No estaba siendo violada Estaba siendo follada Bueno, pero con amor Mira, 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 mira Hay que averiguar lo que está haciendo ¡Oh, oh! Vaya mierda de carrera, tío Tú, tú, pues hay tiempo, ¿eh? Ríete Tío, tenemos dos minutos Ya, ¿y tú sabes cómo de largo es esto? ¿O qué pasa? ¡Tíos, qué pasa! ¡Me siento como el Rey León! ¡Tío, me hará placer! ¡Mufasa! ¡Me matan! ¡Te matan! ¡Te matan! ¡Increíble! Vale, vale, vale Allá voy A ver, tío 98 segundos de búfalo Ahí voy Ahí voy Ahí voy Tú, 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 tú Que nos matan los tauros ¡No, sí, tú! ¡Sí, esto es súper fácil! ¡Socorro! Uy, se puede ir por detrás del búfalo Y por delante ¿Cómo? ¡He muerto! ¡Te tienes que agachar ahí arriba! ¡Corre! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Perfecto! ¡Venga, vamos! Ya llego, ya llego Yo llego primero, como siempre Si es que si no fuese por mí ¿Pero de qué cojones vas? Si no fuese por mí Esta serie no avanzaba nunca ¿Te gustaría que un dinosaurio te violase? Si tuvieses que elegir ¿Vale? Por lo que sea Que un dinosaurio te violase ¿Uno? Solo uno Solo puedes decir ¿Cuál sería? Obviamente el tirasaur rex no Porque sería destructivo para todo tu cuerpo Bueno, mejor te lo pongo Da igual el que elijas No te mataría Tienes que elegir el dinosaurio Que más bonito te parezca Para que te viole Probablemente sería el estegosaurus Porque ya tuve algo con el pachicefalosaurus Y no El estegosaurus Guardo buenos recuerdos No sé Yo Tuvimos una buena relación ¿Sí? Sí Yo le llevaba hojas Él me hacía cosas con sus púas Muy bien Teníamos buen rollito en la sabana Estamos Están quemando el Pangea era nuestra Pangea Echo de menos esos tiempos Me encanta el nombre de Pangea Este gosaurito y yo Piecito Al piecito Éramos felices en esos mundos ¿El mundo cuál? ¿Cómo se llama el mundo del Valle Encantado? El Valle Encantado No La Tierra No es muy listo Hombre, por supuesto ¿Qué está pasando? Pues no sé Pero están ardiendo todos los animales Tú Que ardan Iba cogiendo desubajes Si hubieses nacido hace 5 años ¿Cuántos años tendrías? 5 Bien jugado ¿Qué tonterías estás diciendo, Francisco? Por favor ¿Por qué muero solo? ¿Quieres? Sube ahí Eso, eso es, por favor ¿Quieres? Wow, me he caído Me he caído, me he caído ¿Quieres? 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 Toco con ¡Lol! ¡Madre mía! Esto es gore Flipa, chaval Es la naturaleza En su estado más absoluto ¿Pero por qué vas como un loco Detrás mía? Porque si no Me quedo sin pelotas Nunca la tuviste Es mi turno Pero ya verás Como yo puedo sobrevivir También ¡Amigo! ¡Enganchate! ¡Enganchate en mis piernas! Yo te salvaré, pequeño ¿Y cómo me vas a salvar Si yo estoy en otra parte? ¡Mira, tío! Me has dejado solo los restos ¿Qué estás haciéndome Con las pelotas? Recórteles Fueron los cocodrilos Hasta que los parto en rayos A rayos A caca rayos Pero, vamos a ver ¿Se supone que los búfalos Se han vuelto locos Por los cocodrilos? Quiero creer que sí Pero eso carece De sentido lógico Porque Se los han comido Porque se han vuelto locos Me cago en tú Tío, eres muy malo, eh Eres muy malo Ya va, ya va Todo perfecto A ver, yo pulso esto Tú destruye eso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡La leche puta! ¡Oh, oh! Destruye eso, destruye eso Perfecto ¡Hemos conseguido algo mágico! ¡Uy! Mira, mira lo que tengo aquí El anticebras ¿Pero para qué sirve esto? Pues para que no nos aplasten, tío Yo qué sé ¡Anda! ¡Qué listo eres, tío! Estamos en la casa De algún tipo de 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 magnate Que tiene prostitutas Porque Es todo Cebra Vale, esto al parecer Uno tiene que tirar Es la jungla de Hugh Hegner O como se llame Uno tiene que tirar Y el otro tiene que subir Tío, ya estoy tirando Hazme el favor De subir de una puta vez Tienes que tirar ¿Quieres arrastrar El cojín de la cebra? ¿Pero cómo se ha quedado Pillado ahí? ¿Ves cómo no funciona? Bueno, pues sube y salta ¿What? Espérate Perfecto Me encanta este juego ¿Pero cómo se ha quedado?